Hola, ¿me oyes? Hola, hola, ¿me oyes? Sí, yo, invalo, alo, sí, yo, invalo Y la he puesto enferma Puedo ponerlos enfermos Está como ahí, como sospechando de que rollo, suéltame, ¿no? Suéltame, suéltame Mira hacia los lados Buenas, soy Unplejo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy traigo una aplicación que pensaba que no existía, porque literalmente siempre que la busco, no aparece Pero por algún motivo he conseguido descargarla y podemos probarla hoy a ver qué sucede Tengo un video que es una aplicación bastante bonita y tengo muchas ganas de ver qué sucede así que vamos allá, pero antes quiero recordar que tienes que darle me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche y es que lo digo yo, son las malditas reglas del canal y aparte, es por aquí en mi Instagram y abajo, todas mis redes sociales así que ya lo sabes chicos, es el momento de hacer esto Una aplicación de Talking Tom en la que salen todos sus amigos vamos a intentar que ocurra algo extraño qué pasará si encontramos a un personaje secreto o qué pasará si hacemos que estos personajes no se hagan cosas raras vamos a comprobarlo ¡Vamos allá! Como os he comentado, es bastante difícil encontrar esta aplicación pero lo he conseguido chicos vamos a abrirla ¿Dónde está? Me ha desaparecido chicos la aplicación Falsa alarma chicos ya la tenemos ¡Uy que rojo estoy! ¡Madre de Dios! Vale, Talking Tom and Friends aquí la tenemos una aplicación bastante ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ostras como chilla! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vale, vemos aquí que hay como una habitación me está pidiendo que agarre a este a este Talking Tom y lo mueva vamos a moverlo a la pelota ¡Uy! ¡Se pone a jugar con la pelota! Vale, ya entiendo ¿Pero está solo Talking Tom o habrá más personajes? Vale, estamos en el baño y me pide que lo lleve a hacer pipí vale, lo llevo vale, está haciendo pipí y aparece y aparece la otra al lado vale, da un poco turbio la cara que ha puesto pero también me he fijado que cuando ha cerrado los ojos el Talking Tom es como que no estaban bien cerrados Entonces chicos vamos a ver qué va sucediendo porque yo creo que nos va a impresionar a bien esta aplicación muy bien hecha, eh por cierto Vale, está aquí Talking Ángela podemos mover a Talking Ángela con él y se ponen a jugar ¡Aww! ¡Qué pena que vayan a suceder cosas muy turbias en este vídeo! Vale, recolectamos todo lo que hemos conseguido y ya tenemos un pase para el autobús montamos a Ángela en el bus y puedo elegir a dónde ir Vale, yo me pregunto si quiero que pasen cosas turbias ¿dónde tengo que ir? Vale, vamos abriendo, ¿no? Hemos abierto un montón de cosas me han dado incluso un sobre una pizza no sé qué es esto chicos no tengo ni la más remota idea micrófono, pruébalo vale, ya veo va... ostras, esto es muy grande mira, tenemos como toda una disposición de cosas enormes ¿cuándo naciste? me lo pregunta ahora ¿sabéis? cuando ya hemos jugado vamos a intentar ponerlo en el máximo posible en el 1903 bastante viejo 120 años me gusta y bueno, tenemos aquí bastantes cosas que hacer con la Talking esta vamos a darle el micrófono a ver quiere un moco, tío que me estás contando ¿ha enfermado? ¿cómo hago para que vaya a la enfermería? vale, tengo que abrir el botiquín ¡ostras! ¿cómo? ¿what? por la cara literalmente ¿esto qué es? ¿un veneno? y la he puesto enferma puedo ponerlos enfermos voy a ponerlo enfermo también al Tom ah, están enfermos los dos ¿qué pasa si... ostras, mira les puedo dar golpes están los dos muriéndose literalmente voy a darle de comer esto que da bastante asquito me parece que cuando están enfermos no quieren hacer nada vamos a poner vamos a curar al Talking Tom este a ver qué le sucede porque tenemos más cosas para curarle tenemos aquí una jeringuilla hinchazo y ya está bueno y nos sale el veneno para comprarlo cosa que es turbia ¿eh? no, esto lo esto no sirve para nada vamos a darle un baño esta está enferma la voy a poner al baño también no quieren hacer nada cuando están enfermos ¿vale? vamos a probar otro de los remedios vamos a darle con el martillo a ver qué pasa vamos a darle con esto no quiere tampoco vamos a darle la jeringuilla también quiere cantar vale la vamos a llevar a ver qué dice ¿qué narices? vamos a cambiarle el micrófono vamos a ponerle este ¿puedo escucharte? ostras qué bonito está está hecho muy bonito ostras mirad lo que le hacen los ojos cuando habla tío ahora ya no está muy bonito está muy bonito está muy bonito solo le parpadea los ojos cuando digo que está bonito Mirad, ¿veis? Ostras, tío Hola, ¿me oyes? Está bonito, eh Está muy bonito La cara que pone, tío No sé para qué sirve este micrófono Hola, ¿me oyes? Hola, hola, ¿me oyes? Alquina Ángela, ¿me estás escuchando? Ostras, tío Vale, voy a decirle algo y voy a intentar repetirlo A ver qué sucede y cuando lo repita Yo lo repetiré igual que ella A ver si al revés sucede lo mismo Casi, ¿eh? Casi Voy a cambiar El micrófono, a ver ¿Qué pasa? Hola, ¿me oyes? Vale, es un micrófono con eco Ostras, hemos conseguido un montón de monedas, eh Una tontería Hemos subido de nivel Quiere cagar Vale, pues lo llevamos al váter Y ella también Vale, pues la ponemos Ostras, la que se está liando aquí, eh Se está liando parda, eh Están echándolo todo, eh Madre mía, chicos Madre mía Qué liada de pedos, tío Qué juegos es ¿Qué hace, tío? Ostras, qué liada parda de pedos, tío Es una barbaridad esto Vale, ha acabado uno Y ahora quieren dormir, vale ¿Dónde? Ah, duermen en el sofá todos Vale, lo vamos a llevar a dormir Y ella también Vale, vamos a esquipear Y a él también Ya tienen hambre Vamos a comer lo que hemos comprado antes El vómito este raro Mira qué cara pone Cara bonita, eh Se tira un eructo Vamos a mezclar frutas Se lo vamos a dar al Tom Mira, está aquí Y ella también Vale, ¿qué le pasa ahora con eso? Han salido cuernos Vale, muy bonitos Tiene más hambre el tío este Un chile picante Como zampa, ¿no? Vale, y este quiere cambiar de día En el día 2 vamos a desbloquear al perro Vale, chicos Vamos a intentar poner enfermo Bueno, intentarlo no Aquí está Lo he puesto enfermo y se ha reído Está bien Lo he puesto enfermo y está bien Fijaos Le ha metido una paliza, tío Vale, voy a volver a ponerla enferma A ver si ahora sí No le importa Está como demasiado feliz Ostras, vaya leñazo le da Voy a poner enfermo a este A ver También le ha dado igual Están enfermos Pero no quieren hacer nada Vale, nos vamos a la ciudad Y vamos a ver Algo Intento que sea perturbador Vale La enfermedad que tienen Es que tienen hipo Por eso se le quita con los golpes Uh, ¿qué le ha pasado? Mirad Va como un zombie Va como un zombie Fijaos Voy a llevarla lejos Vamos a llevar al Talking Tom Al micrófono Para que nos haga alguna A ver si le pasa lo mismo Que a la otra Con lo de los ojos Si le pasa lo mismo Que a la otra Con lo de los ojos Está bastante creepy Eso, eh Qué bonito está Qué bonito está Cada vez que le digo lo de qué bonito está Hace así con los ojos Mi nombre es Talking Tom Vale, yo creo que vamos a pasar ya Chicos Del todo De este micrófono Repite las cosas al revés Y mueve los ojos Bastante extraño Y me da la impresión de que hay cosas aquí, eh Pero vamos a pasar A ver qué ocurre La calla general de los servidores globales No te judizará bien Esa bienvenido Estamos a salvo de todo lo que pueda ocurrir Que no se den la calla global Ostras La cara que ha puesto al final Tenía la boca como súper grande Ostras Y sigue repitiendo cosas extrañas, tío Madre de Dios Madre de Dios Y esta sigue como mareada Está como que se cae Me da un poco de pena, ¿no? Miradla ahí Con lo bonita que es Está como ahí Como sospechando de que Rollo, suéltame, ¿no? Suéltame, suéltame Mira hacia los lados Y bueno, yo creo que nos ha quedado Un vídeo bastante interesante Después de que hemos visto Todo lo que esta aplicación Tenía que ofrecernos Y realmente estoy bastante impresionado Con que hayan ciertas cosas turbias Dentro de una aplicación tan bonita De hecho os recomiendo mucho Que la descarguéis Porque es bastante bonita Es bastante divertida Y ya sabéis Esto suele pasar en mi dispositivo Y de hecho no tengo ni idea De por qué sucede Así que ya sabéis, chicos Esto ha sido todo Muchas gracias Si hayan llegado hasta aquí Y nos vemos en la siguiente Hasta pronto Chao